1988 es conocido en Colombia como uno de los años más escabrosos en la historia del fútbol nacional. Un año que tuvo la presencia masiva de dinero del narcotráfico y el poderío de las apuestas frente a las decisiones que tomaban los árbitros en algunos partidos. Aparte de todo esto fue el año antecesor al suceso más lamentable en la historia del fútbol colombiano, el asesinato del árbitro Álvaro Ortega por parte del cartel de Medellín. Pero volviendo a 1988 seguramente te has quejado alguna vez de que el árbitro al final del encuentro añadió más minutos de lo que correspondía. Todo esto según la mayoría para favorecer al equipo local de que pueda empatar o meter el gol de la victoria. Muchas veces nos quejamos porque el árbitro añadió 3, 4 o incluso 5 minutos considerando que es una exageración. Pero si te pusieras en los zapatos de los hinchas del Deportes Quindío en 1988, te darás cuenta que ellos claramente tenían razón de ponerse bravos por la cantidad de tiempo que añadió un árbitro al final del partido. En este video te contaré la historia del día en que un árbitro pitó el final del encuentro solamente hasta que Santa Fe marcó un gol. Bienvenidos nuevamente al anecdotario historias increíbles del fútbol colombiano que seguramente no conocías. Antes de empezar este video permítanme recomendarles a todos ustedes descargar gratuitamente la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación a nivel mundial para enterarte sobre todo lo que pasa con tu equipo favorito y de paso una aplicación en la cual puedes ver gratis todos los partidos en vivo y en directo de la Bundesliga. Si te interesa recuerda que el link directo está acá abajo en la descripción. Para empezar a contarte esta historia tenemos que situarnos en el año de 1988, campeonato colombiano que como ya era costumbre se dividía en dos torneos, torneo apertura y torneo finalización. Lo importante en cada campeonato era la reclasificación, o sea los puntos que se sumaban entre el torneo apertura y torneo finalización para sacar a los 8 mejores equipos del campeonato y que estos se enfrentaran luego en un octagonal final. Como te comentaba al principio del video el tema de las apuestas deportivas era algo bastante importante en esas épocas en las cuales muchos narcotraficantes y gente con bastante dinero apostaba sumas inmensas por lo cual esos mismos apostadores metían dinero al cuerpo arbitral para ayudarles a que el partido terminara a favor de ellos. No se presentó en uno o en dos sino en muchos partidos y entre esos el partido entre Quindío y Santa Fe. Un partido de mitad de campeonato que no tenía mucha trascendencia por lo cual era perfecto para muchos apostadores. En este partido disputado el 20 de octubre de 1988 el Deportes Quindío recibía en Armenia a Independiente Santa Fe. El Deportes Quindío era dirigido por Eduardo Retat mientras que el equipo capitalino era dirigido por Diego Maña. Como te comentaba eran partidos que no tenían mucha importancia televisiva por lo cual me fue imposible encontrar el video de este encuentro. Por acá en pantalla te estaré dejando imágenes de otros partidos entre Quindío y Santa Fe solamente para ambientar la narración. El partido en Armenia comenzó y para el primer tiempo tendríamos un resultado de 0 a 0. 45 minutos bastante aburridos para todos los hinchas del Deportes Quindío que asistieron al estadio. Luego para el segundo tiempo los dos equipos se pusieron las pilas y cercanos al minuto 72 el puntero izquierdo del equipo cafetero Gilmar Aponsa marcaría el 1 a 0 para el Deportes Quindío. Gol que parecía liquidar el partido y que hizo celebrar a toda la hinchada. Parecía que no era la tarde del equipo cardenal. Cercanos al minuto 90 cuando ya se iba a acabar el partido el portero Eduardo Niño de Santa Fe le termina cometiendo un penalti a Darío Campaña muy claro para la gente que estaba en el estadio pero que para el juez Luis Fernando Gil protagonista de esta historia la jugada no tuvo ninguna importancia. Pero para la hinchada del Deportes Quindío este penalti pasó de largo ya que se cometió cercano al minuto 90 por lo cual ellos entendían que igual ya habían ganado el partido. Llega el minuto 91 y el tercer árbitro no especifica cuánto tiempo van a añadir. Minuto 92, 93, 94, 95 y el árbitro parecía no tener ningún tipo de intención de acabar el encuentro. Minuto 96, 97, 98, 99, 100 y la gente desesperada en el estadio no entendía por qué el árbitro no pitaba el final del partido para darle la victoria al equipo local. Minuto 101, 102, 103, 104, 105 y la gente en el estadio ya no sabía qué más gritar. Los jugadores del Quindío tampoco entendían por qué se estaba prolongando tanto el partido cuando no había pasado nada espectacular. Seguramente un par de minutos adicionales irán justificados pero ya se habían jugado más de 15 minutos. Minuto 106, minuto 107 y luego se presentaría la jugada polémica de este partido. Al minuto 108 del encuentro Sergio el Checho Angulo delantero de Santa Fe que al final quedaría como goleador del campeonato con 29 goles terminaría marcando gol para el equipo cardenal. El gol empataría el encuentro por 1 a 1 dejando a los dos equipos en tablas pero que para el Quindío se sentía como una derrota mientras que para Santa Fe se sentía casi como una victoria. La celebración de este gol no se presentó porque en ese momento el árbitro luego de ver que Santa Fe marcó el gol por fin finalizó el encuentro. No solamente porque Santa Fe ya había marcado gol sino porque la cancha de juego se llenó de hinchas del deporte Quindío. El vídeo que estás viendo acá en pantalla es el vídeo original de ese momento en el cual cientos de hinchas cafeteros se metieron a la cancha no solamente a buscar al árbitro Luis Fernando Gil que al final se terminó llevando más de una patada sino también para remeter sobre los jugadores del equipo cardenal. Jugadores que como podemos ver acá en pantalla se enfrentaron a puño limpio con más de un hincha a pesar de la intervención de la policía nacional la cual no era suficiente para detener la rabia que tenían los hinchas del deporte Quindío al ver que su equipo perdió la victoria por culpa de un árbitro que terminó añadiendo 18 minutos. Con este empate Santa Fe no solamente alcanzaba a rescatar un punto sino que conseguía en su momento el invicto más largo en su historia hablamos de 22 fechas consecutivas sin conocer la derrota. A pesar de que ningún jugador de Santa Fe o del deporte Quindío ha hablado alguna vez en alguna entrevista de este encuentro muchas personas aseguran que el árbitro se vio influenciado por apuestas que se habían realizado a favor del equipo bogotano por la cual el árbitro no pitó el encuentro a pesar del descarado tiempo que añadió hasta que el equipo cardenal empatara el partido. Pero la historia no se acaba ahí. Luego de este encuentro y de que mucha gente hablara de que este partido estaba arreglado para que el equipo cardenal pudiera empatar un grupo desconocido que hablaba en representación de seis equipos del fútbol colombiano secuestró al árbitro Armando Pérez, árbitro que no había estado presente en ese partido pero que era uno de los más importantes del fútbol colombiano. El secuestro duró un total de 20 horas y al momento de liberar a este árbitro le pidieron llevar un mensaje a la opinión pública. Un mensaje totalmente claro para todos los árbitros. El que pite mal lo matamos. Y lo que comenzó con el escándalo de Armenia en donde al final según la comisión disciplinaria de la dimayor el único responsable fue el árbitro Gil, hoy solo para algunos el tema sigue teniendo vigencia. Un editorial del tiempo en el que Francisco Santos hizo una serie de denuncias provoca la reacción de un desconocido grupo que dice actuar a nombre de seis equipos y secuestra al silbato Armando Pérez. Angustia y desazón por horas. Aparece el árbitro y cuenta que su libertad la canjeó por un mensaje en donde con palabras amenazantes y escabrosas se pide equidad a los silbatos de sus actuaciones. Esta podría ser considerada una de las primeras muestras de violencia que se presentó en el fútbol colombiano gracias a un árbitro que no tenía permitido pitar el final del encuentro hasta que Santa Fe marcar un gol. Espero que este anecdotario te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like para que este contenido le llegue a muchas más personas. Si esta fue la primera vez que viste uno de mis vídeos y te ha gustado te invito a que te suscribas al canal picándole en el botoncito rojo que está en la parte de acá abajo es totalmente gratis. También te dejo por acá en pantalla mis redes sociales para que me escribas si me quieres recomendar alguna otra historia que te gustaría que trajiéramos en un próximo capítulo. No siendo más por esta increíble historia te recuerdo que mi nombre es Camilo MD y nos vemos en el siguiente vídeo.